Vamos a perder tanto la altura, como fue la vez pasada que estuvimos una semana en el llano. Así que, pero bueno, preparándonos para estos dos partidos que sabemos son muy importantes. Lo mejor lucho, ¿ah? Muchas gracias. Luciano, partido importante para empezar ganando. ¿Qué opinas primero de anoche? ¿Algo raro sucedió en el estadio? Bulo Bulo, qué bien que jugó, qué bien que lo leyeron los técnicos, ¿no? Sí, sí, nosotros ya lo enfrentamos en la fase de grupo y sabíamos que era un rival duro, un rival difícil y por eso no te puedes relajar, ¿no? No podés, esta clase de torneo que es ida y vuelta, que es el mata-mata, tenés que estar concentrado porque no son 90 minutos y no son 180. Bueno, ahora pensando ya en Diestrón, es partido difícil, Pinto es un equipo difícil. Sí, obvio, por algo está en semifinal, por algo llegaron hasta donde llegaron, sabemos la calidad de jugadores que tienen y bueno, tenemos que hacer un partido muy inteligente. ¿Qué opinas de tu gran momento que estás pasando en el Tigre? Sí, y uno trabaja para estar bien, ¿no? Mientras que pueda ayudar al equipo y que podamos sacar resultados importantes, que es lo que queremos todos, uno va a estar contento. Gracias, Luciano. Ahí estaba la palabra de Luciano Lucino. Así que vamos a seguir escuchando a los jugadores del plantel de Tigrado, que van llegando acá al aeropuerto internacional del Alto. Ahí está Cuellar, que fue importante el último partido, haciendo un gol importantísimo para el equipo artigrado. Acá está Cuellar, van llegando los muchachos de Diestrón para emprender viaje a Cochabamba, donde se quedarán y esperarán el vuelo del día lunes hacia Chile para encarar. A ver si nos quiere hablar, Leo. Regálame un minutito, Leo, estamos en vivo, por favor. Leo, qué partido lindo que se viene, jugar semifinal siempre motivante. Sí, siempre, todos los partidos son motivantes, ¿no? Para hacer nuestro mayor esfuerzo y pasar de ronda. Bueno, Leo, ¿qué opinas de este Universitario de Vinto? Primero pensando en ellos y de reojo también en Copa Libertadores. No, es un rival muy fuerte, ¿no? Creo que por algo pasaron nuestras instancias y vamos a tener cuidado cada minuto desde el comienzo. Y bueno, también estar pensando ya en Libertadores, que es muy pronto. Leo, poner pierna fuerte mañana para sacar un mejor resultado, dejar la llave abierta y después definir el local. Sí, ¿no? Cada minuto, como digo, va a ser muy importante meter intensidad en los dos partidos y dejar un buen sabor de boca. Yo creo que va a ser muy difícil. La UD Vinto viene jugando bien, de cómo fueron los rivales fuertes. Y nada, darle, darle a todos los partidos va a ser importante. Fuerte el torneo, ¿no? Mira, se fue Bolívar ayer con San Antonio. Ustedes lo enfrentaron en ese momento, le dejaron bien allá, le dejaron bien en La Paz. Y ahora quedaron estos otros tres, que también son un número de rivales. Sí, vamos a estar conscientes, ¿no? Que ya con el nombre del equipo ya no se gana. Creo que debemos de jugar como si fuéramos un equipo más. Creo que ayer vimos, ¿no? Que no se gana ya con el simple nombre y vamos a estar conscientes de eso. ¿Sorprende a los equipos que quedaron ahora para estas instancias? No, no sorprende porque vemos que el torneo está siendo muy complicado. Creo que por algo pasan las cosas, los equipos están trabajando bien, tienen buen técnico y nada, se va a seguir nada más. ¿Cómo se considera el partido de Copa? ¿Determinante quizá para ustedes sacar un punto allá en condición de visitante para también aspirar y tener también posibilidades para asegurar la fase? Sí, es un rival complicado, creo que le va a ganar a Rema ya, tenemos que tener mucho cuidado y vamos a, no sé, a tener cuidado, a ver muy bien el rival y plantear un buen partido. ¿Y le puede golpear en cualquier momento en el partido también, Leo, no? Claro que sí. ¿Es un equipo dinámico de meter de cancha para arriba? Claro que sí, hay muy buen equipo, creo que podemos también ir a ganar de visitante, ¿por qué no? Y vamos a pensar así, positivo. Gracias. ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería, Inti.